Volvemos a... se viene el estallido tanto abrupto el corte, faltó ahí la... un mejor pulso para... para cambiar el tema y vamos a la noticia del día lo que... lo que sí es la noticia del día según mi... mi concepto y... esta sería que... la Corte Suprema una vez vamos... una vez más vamos a la Corte Suprema pero esto sí es un caso importante en algo que... en algo en que se pusieron huevos como ahí nos contaba la Bersuit se llevaron la noche nuestra última alegría, como dice nos robaron hasta la noche estos... estos cerdos miserables que nos comen lo que nos va quedando ¿y qué ocurre con la Araucanía? y la Corte Suprema lo he dicho en reiteradas oportunidades no existe ningún caso y lo dije hoy día en un tuit con esto yo creo que no va... no voy a dejar lugar a especulaciones yo me corto la pichula y los cocos y me meto en un coro de castrati si es que alguna vez la Corte Suprema chilena falla en contra del capital ese es el tema conoce usted algún caso conoce usted un caso en que la Corte Suprema haya actuado haya dirimido en contra del que tiene que tiene los monlacos que tiene la guita que tiene el... 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 tellevi conoce un caso aquí de nuevo vamos a lo mismo así como los... los abogados de derechos humanos de los últimos tiempos son abogados que se dedican a perder casos el caso Bombas casi un caso que... que lo... la gran explicación que están dando mucho ahí la gran explicación que da muchos abogados de derechos humanos es por qué ganaron ese caso pero... pareciera que la práctica de los abogados de derechos humanos pero aquí estamos hablando de otro abogado de derechos humanos al menos en el caso Bombas es decir, tipo de izquierda uno podrá tener reparos con ellos pero no... no tiene nada que ver con estos otros que... estos otros ejecutivos del... de la Corte estos agentes de la Corte Interamericana estos vendedores de este producto llamado Corte Interamericana de Derechos Humanos a los cuales estaba hablando en el bloque anterior ¿Conoce usted un caso en que la Corte Suprema haya fallado en... en... en desmedro de los intereses económicos? ahí... ahí tenemos nuevamente otro tema los... los... los grandes estudios jurídicos de Chile Pablo Rodríguez Gré agente de la CIA chileno y... agente de la CIA pagado por la CIA aquí nuevamente esto no es conspiranoia aquí están los cheques firmados declaraciones... está todo todo todos sabemos quién es... Rodríguez Gré bueno... durante años se dijo que Rodríguez Gré era el mejor abogado que tenía en Chile ¿cuál era el argumento para decir eso? no... es que... es que el tipo tiene llegada en la Corte Suprema ya... sigamos con los buenos estudios jurídicos en Chile Carey y CIA ahí la... la hija de Carey está metida hasta los codos en el tema de la colusión de las farmacias y en el tema de la polar les pegaron tres chilitos el tema de... ya... ¿qué otro grande estudio jurídico importante en Chile? bueno... usted me va a decir Bofill... Hinspeter... y... etcétera bueno... se le... dícese por buen estudio jurídico en Chile aquel que gana sus juicios y ahí también podemos decir porque elige también los casos o más bien los buenos estudios jurídicos en Chile escuche bien son los estudios jurídicos que llevan las causas del capital y como la Corte Suprema no falla nunca contra el capital resulta que terminan ganando los juicios y luego los ilusos los llaman buenos estudios jurídicos esa es la situación de la cual estamos hablando la sinergia completa ahí tenemos nuevamente a Rodriguito Hinspeter que ahora sí creo que hay una acusación constitucional en una acusación constitucional que piense usted imagínate una acusación constitucional con un hueón que debería estar en cana un hueón que debería estar preso bueno acusación constitucional contra Hinspeter bueno resulta que Hinspeter en el caso de la una de las leyes de amarre que dejó Bachelet fue un acuerdo que tuvo Bachelet entre cuatro paredes con el embajador de Estados Unidos en ese tiempo recordemos que Paul Simon tuvo que irse embajador de Chile por el caso Saif Khan tuvo se tomó un tecito con Bachelet el último día de gobierno de la Bachelet y la Bachelet lo que hizo fue aprobar una termoeléctrica en la zona saturada de que está cerca de Ventana Campiche si es que no me equivoco usted se va a acordar de ese tema bueno todos sabemos lo que han significado este par de años con cabros chicos que que viven en ambientes saturados de contaminación en donde los niveles de mercurio plomo arsénico son más altos de los que hay en varios planetas de la vía de la vía láctea en el aire en suspensión y en esa zona los niños tienen que ir a clase bueno eso lo arregló Bachelet con el embajador de Estados Unidos quien fue el abogado de Paul Simon quien consiguió ese acuerdo Rodrigo Hinspeter Kirchner los buenos abogados como como dicen en Centroamérica la justicia es como es como la serpiente y nunca nunca muerde al que usa botas o como decía Martín Fierro la justicia es un puñal que nunca ofenda a quien lo empuña nos enfrentamos a lo mismo que nos dijo Vicente Huidoro lo reiteraron en tantas oportunidades la justicia los tribunales en Chile ponen en la balanza el queso y en el otro lado ponen la justicia y eligen el queso Vicente Huidoro cuando hace este balance centenario de Chile está diciendo que esto estaba ocurriendo en 1932 o 1933 cuando hizo el balance patriótico no lo recuerdo 1932 1933 tiene que haber sido o creo que fue una decadante bueno usted del estallido sabe sabe la fecha y va a poner ahí el enlace Vicente Huidoro en su balance patriótico dice esto y no ha cambiado nada no existe ningún caso no 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 conozco ningún caso en que los tribunales hayan actuado porque usted dice no es que hay una una sentencia de primera instancia no es que hay un recurso de protección ahí en primera instancia ya pero que pasa en la corte suprema porque los estudios jurídicos nuevamente los grandes estudios jurídicos casi no van a los juicios en primera instancia no ellos se presentan en la corte suprema y simplemente le mueven el hombro y le guiñan el ojo a los jueces para que le van a mostrar la maleta con plata si aquí yo lo he dicho en varias oportunidades aquí la corrupción no se ha democratizado aquí tiene que ver con cosas más profundas y arraigadas una corrupción macroestructural que tiene que es muy diferente a esa corrupción de nuestros países vecinos aquí no es que el estudio de Ginspetl llegue con maletines de plata al presidente de la corte suprema sino que los tipos llegan a la suprema solamente porque nunca han fallado en contra del capital independiente de los colores políticos que exhiban nunca han fallado ni fallarán contra el capital es decir son personas como se diría de probada confianza entonces como nos va a sorprender que los juicios cuando llegue ese momento se pierden siempre o visto desde la óptica de los grandes estudios jurídicos de Chile se ganan se ganan por la sencilla razón de que ellos tienen el dinero y nunca la corte suprema en Chile en esto sí que existe porque existe lo que se denomina una doctrina jurídica que se llama el realismo jurídico bueno el realismo jurídico tiene la finalidad de predecir cuál es cuál será el comportamiento de los jueces y como acá en Chile está lleno de sopenco creen que el tema de predecir las resoluciones de los jueces tiene que ver con hacer bancos de datos hueón de sentencias judiciales hueón y hablar de irregularidad en los precedentes y no entienden por qué aquí en Chile hay fallos a veces blancos a veces negros y no concluyen no entienden bueno la única manera de predecir un juicio quién lo va a ganar es saber quién tiene la plata y el poder en ese juicio punto no hay en dónde perderse es decir en Chile el realismo jurídico se reduce a seguir el dinero la fórmula gringa follow the money seguir el dinero tú seguís el dinero sabés quién va a ganar el juicio sabés quién lo va a perder la corte suprema jamás ha fallado en contra del capital ni a favor de los que desposeyó nunca en toda su historia en sus 200 años así que el mea culpa que hagan del tiempo de la dictadura ¿saben qué? para mí eso faltaron los violines de fondo no me interesa aquí el tema importante es que la corte suprema en Chile es casi si fuera un tribunal arbitral de la sofofa la corte suprema en Chile así de vulgar es el asunto y así mismo si usted tiene dinero usted nunca va a estar preso y haga lo que haga haga lo que haga salvo que venga así como este tema que se podría definir bajo la siguiente lógica no es que esto pasó porque había cambio de guardia así como cuando llega un paco nuevo y se le olvidó y desconoce las reglas del juego que hay ahí con las coimas es que hubo un cambio de guardia también sucede esos problemas como dirían más en chileno que le hacen la desconocida bueno ahí tenemos Spine uno de esos casos y tenemos y tenemos también la otra la otra contracepción que es el problema de cuando ya la mierda les llega a la oreja ni siquiera al cuello a la oreja y se están empinando para no ahogarse en esa mierda ahí te meten a un chivo expiatorio que Mamo Contrera o por ejemplo la prisión provisional que le pusieron a los tipos de la polar contra toda predicción judicial de hecho perdí muchas apuestas porque yo dije estos buenos no van a caer presos los de la polar bueno está claro que van a ser absueltos en definitiva por lo que estaba sucediendo pero les dieron una sanción ejemplificadora esa fue la orden que vino de Longueira no hagan como que estos tipos van a pagar métalos en la cárcel un tiempo guárdenlos sáquenlos de la opinión pública son casos excepcionales es decir la mierda hasta la oreja y ya no les queda más que tirar un chivo expiatorio claro después lo deben llenar de esas escenas que hacen de desagravio lo deben llenar de escenas de desagravio para para decir pucha como ocurrió eso lo hicimos porque no nos quedó otra incluso en el caso de Manuel Contreras vemos una institución más simple que el el asunto de que Pinochet lo hizo para salvar el salvar el barco que nos hundiera sino que ahí vemos la presión del gobierno de Estados Unidos nuevamente lo mismo que decíamos y este juicio se televisó fíjense el único juicio en la justicia ordinaria en la historia que se ha televisado en vivo y en directo en los alegatos finales del 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 caso Letelier había un lo hizo la corte de apelaciones ¿por qué razón? porque Letelier era ministro de estado entonces había un tema de fuero no me acuerdo si fue por eso porque había ministro en vicina no me acuerdo cómo la arreglaron pero al final todo el mundo costó años de explicarle a los chilenos de que esos juicios no existían en Chile de que no existían juicios orales y que esos alegatos de Luis Bate de Carmen Gers eran prácticamente para la tele el juicio estaba hecho estaba la sentencia dictada antemano y la sentencia era de que puta no se fueron en volar ese era el tema y Estados Unidos ahí puso lo suyo puso su monlaco puso también su idea y a las personas que tiene también amaestrada entonces no es necesario a veces mandar maletas con dinero por eso estoy diciendo que es una corrupción macro institucional y claro solamente en casos extremos necesitamos presentar una víctima necesitamos presentar acá una cabeza en una charola de plata para decir hicimos hicimos cuanto estuvo en nosotros bueno como decía no existen personas de dinero e influencia que hayan tenido alguna condena el ejemplo que siempre pongo y esta cuestión lo voy a poner siempre por más que los tipos dediquen de algunos yo creo que Girardi tiene pagado un par de periodistas a tiempo completo con 200 lucas tú pagas y un periodista yo creo que a tiempo completo tiene pagado dos periodistas para que estén vigilantes de este asunto y preocupados a que se olvide se olvide de que el tipo debería estar preso por falsificación de factura ¿qué le pasó a Girardi en el caso público? nada por lo mismo siempre lo voy a sacar a relucir porque aquí estamos nadando contra un enjambre así como estaban los enjambres sísmicos con un enjambre de silencio un silencio incómodo un silencio en que existen muchos coordinadamente olvidadizos y el que sí pagó fue la bandera figúrense entonces no es no es querer mirar debajo del agua el hecho de decir que el único caso en 200 años de historia que no está explicado bajo las reglas que acabo de mencionar es el caso de la bandera entonces obviamente que aquí se impuso otra lógica la lógica que sea estoy dispuesto a a discutir pero claramente una excepción entonces a lo que voy tenemos tenemos un fallo en la corte suprema que desconoce que es la noticia más importante del día que desconoce que revoca la orden de la corte de apelaciones de Temuco la corte de apelaciones más reaccionaria del país la corte de apelaciones de Temuco y el fallo judicial lo que lo que hace ese fallo judicial al igual como hay un fallo muy parecido de la corte de apelaciones de Coyhaique lo que hace ese fallo judicial es prohibirle a fuerzas especiales de carabineros que usen bombas lacrimógenas y municiones durante lo operativo en la zona del conflicto mapuche como se dice por la prensa escuche bien la sentencia la sentencia de la corte de apelaciones de corte suprema que revoca la sentencia de la corte de apelaciones es de hoy quiere decir figúrense usted me va a decir como soy tan inhumano que ni en semana santa dejai que el weón se enfría como se llama el sargento albornoz sargento albornoz murió en un procedimiento policial ilícito que nos dicen que nos dicen los testigos in situ entre ellos un párroco jesuita que carabineros hizo exactamente aquello que la corte de apelaciones de temunco la corte reaccionaria de la corte de apelaciones de temunco le había prohibido que hiciera y bajo esa bajo esa actuar ilícito en hechos que son aún más descabellados y raros de la mexicana de los Paco y Ratti en la legua en un hecho rarísimo porque lo que dicen los Paco es que les dispararon desde los cerros y la bala en un principio era una 9 milímetros primero fue un postón después fue una 9 milímetros ahora resulta que es una Taurus 38 el arma homicida oye ni Batch Cassidy ni Batch Cassidy le logra apuntar a un hueón con una pistola con una Taurus o con la pistola que sea que sea una Magnum con la pistola que sea como mierda le dais un blanco que está en el plano desde un cerro una pistola tiene un alcance efectivo de 100 metros como mucho aquí estamos hablando de de francotiradores si es que lo hicieron desde ese cerro esa es la tesis pero bueno no nos vamos a ir tan al fondo no nos vamos a ir nada más que en la forma Carabinero está en un procedimiento ilícito eso es lo fundamental y no se nos tiene que olvidar ilícito en primer lugar porque el territorio Mapuche no es Chile partamos de ahí y segundo porque la corte de apelaciones de Temuco se puso los pantalones por primera vez en toda su historia y les prohibió la fuerza desmedida notese no la fuerza la fuerza desmedida y en este operativo fueron una tanqueta un un bubu completo de pacos se calcula en 200 efectivos es decir casi la cantidad de pacos que fueron a no 50 perdón 50 efectivos decía el sacerdote jesuita pero eso es un cuarto de los efectivos que asolaron la ciudad de Coyhaique hace un par de semanas 50 fuerzas especiales tanqueta munición disparo bla 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 no había ningún hombre ningún hombre en ese lugar se sabía de antemano de hecho el único detenido hombre que existe ahí lo detuvieron en Coyipulli Coyipulli que está a bastantes kilómetros del lugar donde murió el carabinero si es que no me equivoco el carabinero murió en Angol entre Coyipulli y Angol hay 120 kilómetros de distancia entonces esto queda digamos hacia adentro del territorio Mapuche y el detenido el único detenido que tienen es de Coyipulli es decir a grosso modo por lo menos 50 kilómetros del lugar de los hechos donde detuvieron al único hombre y que ahí han dicho que bueno ya es difícil que un hueón le logre apuntar un paco en el cuello un paco que viene con estamos hablando de chaleco antibal a casco etc 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 es decir para darle al cuello desde un cerro ya es difícil es aún más difícil que un hueón apunte le apunte un blanco a 50 kilómetros ¿no creen ustedes? bueno el resto eran mujeres y dos encapuchados que según dicen los testigos estaban en los cerros eso fue lo que ocurrió pero lo fundamental acá es que se desacató y digo una vez más una orden judicial ¿por qué razón la corte de apelaciones de Temuco resolvió esa tan particular medida que luego fue copiada y en buena hora por la corte de apelaciones de Coyhaique porque carabineros había allanado ese mismo fundo donde ahora murió el Paco ¿cuándo fue eso? cuando el ciudadano israelí Rotter Singer quemó la torre del Paine ¿se acuerda bien usted? Gispeter dijo de que los incendios lo habían provocado a los mapuches y mandó al general Vesnavilovic Vesnavilovic bueno no sé no me importa tampoco quiero pronunciar ese apellido y lo manda él a encontrar a los mapuches mapuches tan genios así como el tipo de Coyipulli que es capaz de apuntarle un blanco a 50 metros mapuches capaces de incendiar las torres del Paine sin moverse de la Araucanía y mandó a Vesnavilovic con un contingente desde acá de Santiago las mismas ratas que nosotros vimos en Coyhaique los mandó y los mandó a ese fundo al mismo fundo donde ahora murió un Paco el mismo y ahí están las imágenes que vimos todos como los güeres le pegaron a todo lo que se movía y le pegaron a mujeres y a niños porque no había más que mujeres y niños porque ahí vivían principalmente mujeres y niños bueno por eso interpusieron un recurso de protección y ese recurso de protección fue aprobado fue fallado a favor de los recurrentes en la corte de apelaciones de Temuco ¿cuál fue la orden? Carabinero no puede actuar de esa manera en allanamiento recordemos que Carabinero entra con tanqueta y disparando a mansalva cuando la última que supe fue que lo hicieron para detener a un tipo que se le imputaba el haber robado un celular cuando llegaron al al control de esto ya parece chiste así de bombofica por lo malo del chiste cuando llegó a la fiscalía y al control de detención resulta que la guaya había bajado a receptación y a partir de la discusión por la detención preventiva finalmente se supo de que de que no había nadie que había denunciado el robo de ese mentado celular le pegaron a 20 30 mujeres y niños por detener a un cabro de 18 años acusado de tener en su poder un celular robado no hueven por favor no hueven bueno bajo eso bajo ese escándalo es que la corte de apelaciones como habrá sido que la corte de apelaciones de Temuco falló a favor de los recurrentes que eran los mapuches es decir falló contrariamente a la lógica que acabo de decir que falló a favor de los débiles y no de los poderosos que al final eso era lo que estaba diciendo aquí se da fatalmente se verifica fatalmente la afirmación de Trasímaco en la república de Platón la ley no es nada más que el interés del más fuerte no es nada más que la voluntad del más fuerte es lo que quiere el más fuerte eso es la ley y la ley se concreta en la sentencia y eso es acá en Chile aquí no hay no hay medias tintas entonces para que la corte de apelaciones de Temuco fallara a favor de esta comunidad mapuche fue porque estos tipos realmente sobrepasaron cualquier límite aquí estamos hablando de la ocupación israelí en Palestina estamos hablando de ese tipo de trato aquí lo que falta y a mí no me cabe duda que estos tipos no han bombardeado la Araucanía porque no quieren asumir el costo de unas cuantas hectáreas de pino radiata de la forestal mininco pero esta hueá tiene bien poco que ver con el respeto al ser humano nada que ver con el respeto al ser humano con la dignidad y con nada de eso bueno por esas razones es que se falló a favor de estos tipos falló a favor de esta comunidad y ve usted que desde que fue pronunciada esa sentencia no se acató nunca nunca no ninguna no existieron 30 procedimientos al menos de fuerza bruta de carabineros en la zona de la Araucanía obviamente usted no lo vio no lo vio porque estábamos mirando hacia otro lado o estábamos viendo el caso de la jueza tala como decía hace dos semanas atrás o estábamos viendo el caso de Aysén Coyhaique o estábamos mirando para Siria para el lado que sea pero no vimos porque ya vemos ya se normalizó lo que ocurrió en la Araucanía entonces es normal que se haga esto es normal que se violen los derechos humanos en un país ocupado y extranjero como es la Araucanía o Gualmapu como dicen los que viven ahí los que los que pertenecen a ese lugar que hemos ocupado los chilenos el Estado de Chile y bien existió un procedimiento especial por el desacato por el desacato en estos casos usted está poniendo cara de pregunta está poniendo cara de pregunta porque la verdad de lo que estoy hablando es aquello que no no se menciona aquello que se oculta y se oculta con de una forma diría insidiosa resulta que si usted no respeta un fallo judicial lo que hace el juez es mandar a que lo arresten por desacato no necesita pronunciar una sentencia adicional una orden judicial es aquello que no puede ser desconocido vuelvo al caso Lavandero cuando explicaba casi la primera emisión me parece de esta temporada cuando explicaba oye si al final aquí lo relevante es que nadie ha acatado una sentencia judicial porque siguen discutiéndola y la desacató Chilling la sigue desacatando Armendari y también Lavandero y no hay pena para nadie ese es el valor que tiene una sentencia judicial en este país así como la corte suprema y Teodoro Rivera desacataron la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en este caso me parece sensato porque yo no yo no entiendo por qué razón tendría que venir Washington a decidir los temas de derechos humanos que no son capaces de decidir acá en Chile ya les expliqué en el primer bloque toda esta mafia de los derechos humanos al menos el derecho humano gringo que se enquistó acá no, aquí estoy hablando algo algo elemental del derecho yo no entiendo por qué razón la corte de apelaciones de Temuco no citó a comparecer al al coronel o general no sé quién será al prefecto no sé cómo se llamará el que está a cargo de los procedimientos in situ allá en Temuco porque lo que tenía atribuciones para hacer porque usted me dirá ay no es que carabinero no carabinero no tiene ningún trato especial acá con nada ellos ellos también están obligados a la ley y si va a empezar así como 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 los juristas chanta weón que están con esta weón de que necesitamos una ley de antidiscriminación que vamos a llegar al extremo en que vamos a necesitar que se haga una ley que diga de que la ley tiene que ser respetada weón no pobo acá existe una sentencia judicial y la sentencia judicial se tiene que respetar y por qué no fue citado el Paco que estaba a cargo de ese procedimiento y estoy hablando del Paco con Jinetas que estaba a cargo de ese procedimiento y por qué el juez no lo dejó arrestado por favor señores de gendarmería lléveselo al calabozo hasta que este señor llame por teléfono o por radio y solicite el cese inmediato de la hostilidad de la araucanía porque esto lo resolvió la corte de apelaciones de Temuco y una sentencia judicial y martillazo en la mesa entonces ahora nos enteramos de que la corte suprema termina fallando lo que todos sabíamos y termina fallando a favor del capital pero en el entremedio jamás se respetó la sentencia de la corte de apelaciones yo digo que esa es la noticia del día usted me dirá que esto no tiene ninguna relevancia pero si tiene bastante relevancia porque el Paco que murió antes de ayer murió en un procedimiento ilícito las tantas cosas que que se nos pasan por alto y que nuestros periodistas que son tan agujas para otro tipo de cosas oye la ha visto no si te tocó no te tocó esas preguntas que hacen nuestros periodistas estas que son importantes no las hacen porque estas afectan intereses intereses auténticos no intereses de mentira nos pedían otro tema de Tarco Gitano le hemos robado varios temas así que tenemos para poner más temas de Tarco Gitano y vamos a poner ya explícame de Tarco Gitano